Chicos a contratiempo con hi-hat en contra, son 13, iniciamos en el 1 Adelante Número 2 Número 3, se lo cuento yo 1, 12, 13, 4, 1 Número 4 1, 12, 13, 4 5 1, 12, 13, 4 Número 6 1, 12, 13, 4 Número 7 1, 12, 13, 4 Nuevamente Muy bien, número 8 1, 12, 13, 4 Nuevamente 1, 12, 13, 4 Muy bien, número 9 1, 12, 13, 4 Número 1 Número 10 1, 12, 13, 4 Nuevamente 1, 12, 13, 4 Número 11 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Otra vez por favor 1, 12, 13, 4 1, 12 1, 12 Ahora sí Ahora sí, número 12 1, 12, 13, 4 1 1 No, en la repetición En la repetición entro a tiempo Una vez más Número 12 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Uh, no No El tiempo a 4 subo mal Una vez más 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Ahora sí, excelente Número 13 y último 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1 Nuevamente 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 1, 12, 13, 4 Muy bien Perfecto